en el estudio. Ella es la diputada Magali López, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la sesenta y cuatro legislatura y vamos a platicar precisamente de esta renovación de la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Bienvenida diputada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexi, encantada de estar con ustedes. Gracias por asistir para que nos platique acerca precisamente de esta renovación que se va a llevar a cabo. Sabemos que son cuarenta y dos aspirantes. Efectivamente, la convocatoria se emitió el primero de marzo, estuvo vigente hasta el quince de marzo. El veinte de marzo se dio a conocer la lista oficial que está integrada por once mujeres y treinta y un hombres, cuarenta y dos aspirantes en total. Platíquenos, ¿cuáles son los aspectos que van a tomar en cuenta precisamente para el elegir a la persona que va a pues a quedar al frente de esta organización no gubernamental que es la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca? Los requisitos los establece el artículo veinticuatro de la veintitrés, perdón, de la Ley de la Defensoría de Derechos Humanos, la Constitución, y pues tiene que ser un candidato idóneo, tiene que tener experiencia en la defensa y protección de los derechos humanos, tiene que tener conocimiento teórico y práctico. ¿Van a acudir precisamente al pleno para presentar, no? Este, para postular su aspiración o cómo va a estar esto? El lunes y el martes tenemos las comparecencias, el lunes van a comparecer veintiún aspirantes y el martes van a comparecer los otros veintiún aspirantes. Lo relevante va a ser que van a ser transmisiones en vivo, a través de las páginas del Congreso que es página de Facebook, Congreso Watt 64, las y los oaxaqueños podrán presenciar las, este, las comparecencias, podrán, este, escuchar los, la propuesta de, de cada uno de los aspirantes. Sin duda alguna, este tema de las transmisiones en vivo por parte de la sesenta y cuatro legislatura también es una manera de transparentar esta elección para los ciudadanos que están interesados en conocer del tema, no? Así es, la Comisión Permanente de Derechos Humanos quiere sentar un precedente en transparencia. Queremos que todas y todos los oaxaqueños conozcan a los aspirantes a ocupar la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Precisamente entre estos aspirantes comentaba usted que se encontraban once mujeres, no? Así es, once mujeres y treinta y un hombres. Perfecto. Uno de los, uno de los puntos para poder aspirar a, a esta titularidad de la Defensoría es precisamente haber ejercido dentro, este, un cargo público, no? O sea, como en, en demanda superior, si no mal recuerdo, está entre las, entre los requisitos. Entre los requisitos están, pues, ser oaxaqueño, no haber sido, este, responsable de violaciones a los derechos humanos, no haber ocupado un cargo público, este, con dos años de anterioridad a la convocatoria, tener conocimiento de defensa de derechos humanos con perspectiva de género, pluralismo jurídico, no contar con antecedentes de violencia en el ámbito privado o público. Perfecto. Entonces, de estos cuarenta y dos que hay, perdón, ya se hizo depuración o son el total completo de los que están aspirando al, al cargo. Los cuarenta y dos van a comparecer lunes y martes y después vamos a, este, ir, este, destacando los perfiles. Perfecto. Para que de esos, de los mejores perfiles se van a escoger a tres que van a integrar la terna, pero es muy importante también recalcar que la comisión elige la terna, pero será el pleno, serán los cuarenta y dos diputadas y diputados quienes van a elegir a la o al nuevo defensor de la titular, de la defensoría de los pueblos, de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Perfecto. Algo más que desea agregar, diputada, antes de irnos. Pues la, la invitación, queremos que la ciudadanía nos siga a través de las redes sociales el lunes y el martes para que conozcan a los aspirantes a ocupar la titularidad de la defensoría de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Bueno, pues sin duda alguna que ganen mejor, que ayude, por supuesto, a que Oaxaca sea un estado en el que se respeten los derechos humanos de toda la población. Es lo que esperamos que el nuevo o la nueva defensora o defensor garanticen la protección y la defensa de los derechos humanos en Oaxaca. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Gracias a ustedes.